Camine siempre con una buena postura, los hombros hacia atrás, no elevados como si fuera usted militar o un aprendiz de habilitar, simplemente con los hombros hacia atrás recto, la postura firme, mirando hacia el frente, conserve siempre un gesto serio, formal en su rostro y no sonría sin razón alguna, no gesticule, no vaya hablando solo, porque usted es una persona que cuida mucho su estilo y su estilo debe ser imperturbable y debe ser un poco imposible de entender si no se trata con usted, si no se interactúa con usted, usted no debe ser transparente, debe tener un poco de misterio en su personalidad para que despierte el interés a los demás por conocerlo, pero eso comienza desde su forma de caminar, camine siempre como le dije, la postura recta, los hombros hacia atrás, mirando hacia el frente y procure no sonreír sin motivo, porque eso solamente va a desvirtuar la seriedad y el profesionalismo de su personalidad. Yo soy Lucas Ricardo y este es su canal de Estilocracia.